Desde este sábado inicia el Festival de Carnaval 2018, los centros comerciales y vendedores ambulantes del casco comercial inician sus ventas, las ropas de baño, las conocidas espumas, piscinas, flotadores, chalecos y demás implementos que harán de este feriado dinámico y divertido. Tal es el caso de Two Lady Vinces, una comerciante de ropa de baño quien manifiesta que esta temporada se reactiva el comercio. Por ahora, por la temporada carnavalera sí se ha estado vendiendo, sí, se está llegando gente de otro lado a comprar los zonas de baño. Dentro, las personas que llegan, ¿son de la localidad o fuera también? También nos visitan del vecino que es Perú y también vienen de otro lado, como es el de la sierra. Pero no es el caso de Beatriz Campos, Cecilia Jiménez y Rosa Guerrero, quienes consideran que este año no está siendo tan activo como los anteriores. Porque este año está un poquito más bajo y la gente parece que, no sé, será por la situación económica o será la tradición que la costumbre que están perdiendo, que ya no están comprando mucho los juegos de carnaval. Desde el 10 de enero ya comenzamos a, estamos que vendemos, porque ya se acaba, no sé, solo fue este año, fue un mejecito, fue bien corto la temporada de carnaval. Entonces ya termina, ya esta semana es la última. Para los otros años está medio bajo, lo que pasa que la competencia ya es bastante, por todo lado ya lo que se dice el negocio se, ya se ve, ya el negocio se, ya hay bastante, o sea ya no es como antes que prácticamente de aquí la gente venía, de aquí llevaba para Machala, para otros sitios. Y ya, y por eso ya poco, la venta bajó casi al 50%. Demasiado. Sí. Cuéntanos, ¿te dedicas, tú vendes al por mayor al producto? Sí, nosotros vendemos al por mayor, aquí a los puestos de arriba del puente, que venden para allá, lo que se dice por ahí, por el parque, nosotros les vendemos de aquí para que ellos vendan allá. Sí, mi hija está, ya no es como los otros años. Este año para todos, desde el juguete, que yo vendo juguete, todo completamente ha bajado, mi hija. Juguete, igual los juegos proteínicos, esto igualmente ya no es, pues antes invertíamos harto, ahora hay que, con lo, lo, trae poquito, pues para, con lo mismo va saliendo, compramos, porque la verdad sí está bajo, está malo, mi hija, ha bajado. Ayúdanos con los precios. Ya. Los chalecos, por ejemplo. A ver, tenemos chalecos aquí, de 3 dólares, tenemos chalecos de 4, hay chalecos de 5 dólares, las boyas igual, boyitas tenemos acá, de 5 dólares, de 3 dólares, los barquitos, hay de todo precio lo que, en boyas, pero de 3 a 5 las boyitas. También tenemos acá las pistolas, pistolitas, tenemos todo lo que es pistola, la pistola de, por ejemplo, esta es la 1.500, esta de aquí le sale 12 dólares. Tenemos la pistola de 1.000, que es esta de aquí, que le sale 8 dólares. También tenemos la pistola de 900, por acá tenemos otra pistolita, más pequeña, igual 5, hay más pequeña de 3 dólares, de todo precio tenemos lo que es pistolas. Reporto para ustedes, Jessica Ramírez, TV Oro Noticias.